Música Hoy quiero que me tendrán a verte perdido Como un viejo que pierde una estrella Que se le va al infinito Hoy 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 Quiero que te doy un camillazo Como me volvió a perderte Después de quererte tanto Ay Después de quererte tanto Yo siento la mejor suerte Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay Viva 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 Te quiero, lo vio como un lamento, como te quiero que el viento se lleva por donde quieras. Te quiero, lo vio como un lamento, como te quiero que el viento se lleva por donde quieras. Te quiero, lo vio como un lamento, como te quiero que el viento se lleva por donde quieras. Te quiero, lo vio como un lamento, como te quiero que el viento se lleva por donde quieras. Te quiero.